Música Luego, luego, puro bla 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 mami, te lo dice el junkie en funky, mira, pelo m***o lento, sino luego, te reviento las bocinas, pura rima fina, como buena metanfetamina, cristalina, con que me oigan en la esquina, la vida solo fía, nunca regala, cualquier cosa que hagas, al que la pagas, por adelantado en abonos, mi voz se graba en mono, yo solo mantengo el tono, no suena un monótono en un micrófono, y mas gente me sigue, a poco no, sigan retando, tirando y difamando, para bien o para mal, mientras de mi sigan hablando, si los perros se estan ladrando, es porque el cartel trae el mando, y seguimos cabalgando, Música Dicen de mi, y yo ni me entero, pero cuando ven el fuego, corren luego, luego Dicen de mi, y yo ni me entero, pero cuando ven el fuego, corren luego, luego Dicen de mi, y yo ni me entero, pero cuando ven el fuego, corren luego, luego Sigues hablando, y no me desespero, sigo vendiendo discos, mas chisme, mas dinero, como en los periódicos, soy sincero, yo nunca miento, pero tu seras el pinocho de mi cuento entero, a todos los que tiran, da y lodo, que me preocupa mas lo que diga un loro, con decoro a mis perros, que estan siempre a mi lado, como en Monterrey los cerros, A poco no sabias que no me interesan, las cosas que tu dices, pa mi son palabras huecas, mejor no gastes tu saliva por aca, porque todo quedara, en puro bla 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 Así que sigan inventando, tirando y difamando, para bien o para mal, mientras de mi sigan hablando, si los perros se estan ladrando, es porque el cartel trae el mando, y seguimos cabalgando Y si un bebé, y yo ni me entero, pero cuando ven el fuego, corren luego, luego Y si un bebé, y yo ni me entero, pero cuando ven el fuego, corren luego, luego Dicen de mi y yo ni me entero, pero cuando ven el fuego corren luego, luego